Y ya abren la compuerta, sí, están en carrera el Kit Casas a la delantera cuando comienzan a doblar la primera curva. Caballo de Troya le ataca a la partera afuera en el segundo a cuerpo y medio. En el tercero, Oro Pulido en pelea con Tiago Boy que ahora pasa al tercero y se acerca al segundo lugar. Entrando en la recta lejana el Kit Casas, solamente cabeza en la delantera. Caballo de Troya ataca afuera en el segundo lugar a dos cuerpos para el tercero Tiago Boy. Cuerpo y medio más atrás en el cuarto lugar, Oro Pulido seguido de cerca a solo tres cuartos de cuerpos por mi amigo Badoa. Caballo de Troya está pasando a la delantera cuando se acercan al poste de los 700, despega un cuerpo al Kit Casas al segundo lugar. Vuelve a la carga a la parte de adentro a un cuerpo. En el tercero se coloca afuera mi amigo Badoa. Sigue en la delantera Caballo de Troya cuando van a los 500 metros finales, medio cuerpo al frente. Mi amigo Badoa le ataca afuera en el segundo a dos cuerpos en el tercero, Oro Pulido. Entrando en la recta final, mi amigo Badoa a la delantera por medio cuerpo. Para el segundo luchan, Oro Pulido y al centro Caballo de Troya. Aquí en los 125 finales, mi amigo Badoa cabeza al frente. Sigue con cabeza, mi amigo Badoa. Están llegando a la meta ahí. Creo que mi amigo Badoa se mantuvo por el hocico. Oro Pulido, muy cerca ahí en los finales y entre ellos bien cerca también. Tercero Caballo de Troya. ¡Suscríbete al canal!